Aborto. Comenzó la cuenta regresiva. Comienzan las movilizaciones. Va a haber una de la Iglesia Católica, va a haber otra de los verdes, pero la que yo le pido que vea es la movilización del evangelismo en el obelisco. Puede llegar a ser más importante que las otras dos. Los evangélicos están creciendo mucho, no tienen un alto perfil en Argentina, salvo los brasileros que salen por televisión y son un esperpento. Pero lo cierto es que el resto crece mucho y las zonas más pobres. No se sorprenda si es una marcha al mejor estilo kirchnerista o de camioneros o de los sindicatos. Multitudinaria es con gente pobre. Porque justamente es donde los evangélicos trabajan, en la parte de los pobres. Esté atento, mírenlo. Pero quizás nos demos cuenta que la Iglesia Católica está comenzando a perder la partida. No solo en el tema aborto, porque además aparecieron los pañuelos naranjas. ¿Quiénes son los pañuelos naranjas? Lo que viene después del aborto. Los que piden que el Estado argentino deje de aportar a la Iglesia Católica, deje de sostener a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si los evangélicos hacen una marcha muy fuerte, el mejor argumento para los naranjas es ¿Ven? Acá tenemos más evangelistas que católicos. Es hora de que el Vaticano sostenga su propia estructura en la Argentina. Batalla que viene, ¿sabes desde qué época? Desde el gobierno de Julio Argentino Roca.